ya lo pueden ver ya se ve es que estoy probando con nuevas comandos de escenas aquí está un que lo cagada que por cierto salvo es baneo a alguien que se llamaba como yo pero ya lo desmate ya lo desvanea fue todo un malentendido incluso si les esto es porque te va a da porque te vas a preocupar porque no tengo pecs como no tendiendo lanús bueno en todo caso pues lanús bienvenido al server envíame mensaje por discos y te paso la contraseña ok vamos para dentro o ya ha guardado el platino para las apuestas ahorita no sé si vaya a haber apuestas no sé en qué momento podría salir una apuesta aquí porque solamente vamos a ir a explorar y construir un poco pero en el balo ahí sí salen apuestas puede ser ambas bichas a ver qué hicimos en el capítulo anterior conseguimos esta armadura que está muy buena pero ahorita no vamos a hacer nada super o sea nada que progrese porque el último jefe que nos falta es el muro de carne y este no lo vamos a matar hoy ahorita solamente yo digo que construyamos algo mejor acá arreglemos esta zona de cofres que está hecho una y quiero ir a explorar estas minas esta parte o vamos a la otra parte no sé quiero ir a explorar se ve negro qué hice oh my god ya se ve hola ya llegué hola j craft chica el slime puppet staff es un arma de invocador que invoca sin gastar espacios de mínimos no te creo voy a verlo ahorita pero primero quiero ver ya se ve junio junio cuando piensas que ya sabes hacer estrellas de repente por un pasar esto va vamos primero a checar eso que me dices tiago puppet staff o sea en español significa no tengo ni idea no sale puppet no no sale eso en español que significa porque lo tengo traducido vamos pal calamity y si 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 mister aguas va para ti guapo vale yo estoy aquí con mi vasito de agua y voy al baño vuelvo ok victor marionetas y no significa marioneta pero crees al será esta báculo de marionetas line si es esta púpet no es algo así no era como marionetas y si si momento super fare o como buenas vengo tarde un killer pigs no 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 acabamos de empezar de hecho pero esto no me deja crear los báculos de marionetas line me lo sueltan ellos si buscas slime tengo el terraria pirata y aún así uno se divierte esperen necesito enviarle la contraseña al que lo cangio tuve llamados un guapo en serio crees no se me buggeo el discos que pasó a sumar esta up esta pesa varita yo no la veo buenísima debes matar al dios slime pues mira como ahorita es un capítulo como extra podríamos decirlo podríamos para armear al rey slime sin problemas llegué tarde que has hecho un club de que me perdí jota craft de nada apenas vamos empezando en el calamity bueno estábamos en el server de seguidores y pues si matamos unos cuantos jefes allá desde cuando hay más cosas para canjear desde hoy y de hecho va a haber más mañana así que atentos no me abre el discos no sé por qué razón se me buggeo se me buggeo bueno ok entonces está la barra la varita que me dices no te hago ojito no ibas al baño yo no 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 yo leí algo de victor a no ya le dices a victor ok pues formemos al dios slime no sin problemas digo cuál es cuál es el inconveniente tenemos estas dos invocaciones que nos servieron mucho pero antes yo quiero ir a buscar cosas en este lado de acá así que voy a ver si tengo las posiciones necesarias acá sí poción de minería de brillo y de espeleólogo y creo que ya no de hecho tal vez debería vaciar el cerdito para poder tener más sin venta hoy perdón más inventario un club mira la receta del filo cool cause como caustico a ver hay aquí no es y lo filo caustico coño está hoy está muy bien no son dos diferentes pensé que era la misma está muy está muy bien no pero no soy mil y me la crear se volvió el discos y se volvió el discos pero es mil y si ese es el problema como no soy un poco digo como no soy mil y no me la voy a crear pero si fuera mil y la aprobaría igual gracias por decirlo un mochito si quieres personalizar tus mascotas pero rené ok con probarlo a ver ya sabré el disco no ella se movió basura basura de programa un club que clase eres su invocador por eso no puedo usar esto de hecho vamos a invocar estos de acá pudo tener a tres al mismo tiempo por ahora y quiero conseguir una montura esos a ver les voy a decir quiero conseguir una montura y por eso quiero ir a las minas eso es lo que más me importa ahorita no sé si esa montura sigue estando pero recuerdo que era una montura muy pero muy buena era algo así que te dejaba como picar más rápido una montura taladro pues y no sé si aún esté pero la quiero y es por eso por eso vamos a ir a explorar esa zona voy a guardar el platino que me lo llevé por accidente y también este libro que no lo ocupo ya mataste a la muralla de carne no a la muralla la matamos el domingo cuando ya tenga todo bien preparado preparado el taladro crees así se llama no sé si le esto comunicó con mucha precaución te lo quiero decir desde mucho tiempo un bloque buena benjamin gracias pasen discos artista en la descripción la estrella de muy lord no 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 esa me salió hoy jugando calamity como rango la montura que digo es que no la he conseguido y es así la quiero para que veas este este libro no lo necesito verdad está bueno tal vez me lo lleve igual tengo tengo esto de maná o sea tengo que ocuparlo en algo no apareciera como drill pero no se crea ese creo que no se crea creo que se consigue minando a ver trail drill definitivamente no es drill no es taladro puede ser que me salgan muchas cosas ajá aquí está taladro pero pero no son monturas son los taladros son los picos como veo la descripción del excel no sé creo que te tienes que meter al canal se llame llave a ver ya p pues ninguna de estas s no este taladro no vamos a ir a explorar a ver si la encontramos igual pero necesito antes ir con el tabernero porque creo que él me vende otra como mochila y quiero ver si sí es cierto eso donde estás tabernero estás hasta acá arriba y pero antes también esta bandida me vende algo y me venderá el calamity empiezas matando a un slime y terminas matando un ojo maldito destructor de mundos modos super saiyan y chas al mismo tiempo sí 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 descripción del calamity mira dardos de gel bueno la mira rebotan me los compro nada que asco los arrojadizos se compra con 15 75 medallas hay no me juegas en serio y cuántas tengo 0 a cuántas me dan 5 no cada ronda no 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 pues no me lo puedo comprar definitivamente ni modo voy a tener que usar solamente el cerdito unidad de contención de taladro creo que se llama a ver qué específico unidad no 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 está o sea si esta montura también la quiero pero no es la que yo estoy buscando la que yo estoy buscando es otra es como un taladro más mecánico sabes y yo creo que alguna vez puedes hacer una colaboración con un creador de contenido de terraria pues tal vez no no tengo planes por el momento pero puede ser es la que es la de vanilla no 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 es del mod es de un mod estoy o será de otro modo me estoy confundiendo mister carlos ahora y te imaginas no haya pobre mister carlos lo menciono en todos los directos onyx cake a ver creo que sigue creo que era algo de onyx onyx hay no se escribir onyx que papá no es no parece esto no es es ya veo next no pero no 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 aparece es una llave llave crees pues no sale el punto es que vamos a ir a buscar eso a ver si me lo encuentro hola de nuevo div de lo for actor que anda uy 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 con mister carlos nada nada mister carlos va lo suyo para que lo molestamos es onyx es que vitor que según la wiki puede ser a ver permítanme que cierro discos porque está reboteado y nada más me molesta esto está ahí es que lo tengo abierto como 50 veces según esto qué pasa con discos qué pasa con discos a ver se encuentran unos santuarios morados de las cuevas si es del calamity hoy eso eso justo nada más que aquí no sale verdad o tengo que ordenarlo no no tengo que ordenarlo no aquí no sale pero si es lo que es eso es lo que yo quiero onyx ah esta 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 sí 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 invocaron a la abeja y no está y nos está masacrando nada no hay problema ni modo esta es la que quiero esta llave un club que entró el server no puedo ahorita va a ser después sin boca a la abeja sin querer ni modo y traten de matarla y si no pues pues yo entro en la siguiente ahorita ya no voy a entrar hasta la noche quiero probar el badabooms pruébalo vas a ver esta es la que quiero así que vamos a tratar de encontrar esa cosa porque está muy buena cómo se entra el server necesitas canjear la recompensa que está en la descripción ojito ya vieron que hace el de esa alerta está buenísima no tienes que canjear la recompensa o suscribirte a eso se les da la ip pero necesito primero que se abra el disco sino como a ver baja un club malo con los héroes no creo que el calamity puede descargarse el teléfono creo que sí creo que si buscaste mod lo adheren yo por ejemplo en la play store creo que si te deja de oxiado 4 repito nomás no es permitido romper decoraciones y robar a pre si eso es eso es cierto no puedes robar ni romper decoraciones ni pasarle la contraseña a nadie a ver a qué lado voy a buscarlo a qué lado creen que esté yo digo que la derecha explorado muy poquito hola hola robertson yo siento que a la derecha he ido a explorar muy pero muy poquito así que tomamos posiciones y no se gastó ninguna y alejamos cámara llegué tarde llegué tarde el robertson no vamos empezando en el calamity aunque no vamos a hacer nada muy complejo hoy hola 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 nft nft ntf dice en teléfono no se puede como no hay mucha gente que ya me ha dicho que en teléfono si se puede jugar el calamity no no creo que sea el mismo pero muy parecido si es o eso hay no eso es lo que me ha dicho la gente hola un glock hola fénix me sirve calamity si no según yo si se puede a ver si encontramos ese santuario que dice tiago nft simulator mira sirve que nos sirve que exploramos mucho y conseguimos esto que nunca lo conseguí cofres armas nuevas y a dudo mucho porque ya creo que no hay nada mejor un glock en modo difícil los mini jefes les dan una barra de vida en serio a no en modo difícil en todos los modos o de que hablas barra de vida un mira estas vías a verla seguimos hay un cofre y que me muero espada de hielo máquina de hielo y por ahora está valiendo la pena ya se abrió discos permítanme que necesito enviarle la contraseña al pobre al pobre hombre que me pidió la contraseña que va esperando buenas buenas ya bueno ya la nox permíteme y el peruano enviándome vídeo rando me gusta e me gustan los vídeos rando ahí está la noche por fin cumplió mi palabra revisen está en el tl pero si no es el programa que necesitas para descargar mods en teléfono el tl pro ya por fin vaciamos nuestra mente te puedo mandar vídeo rando me entonces sí son los que yo les decía si me gusta alguno lo pongo de alerta mira esto va a ser muy placentero de atención y como porque de morir no esta armadura ya no me niega el daño de caída la otra sí con razón afa pensé que ésta era la armadura que me anulaba el daño de caída con la otra con la de aerospec ya no me hacía daño por eso me confié ahora necesito juntar estas botas con algo que no me haga daño no me acordaba no otro de algún deseo a ver tomamos pociones y a ver si ahora por ejemplo de caída manco gracias y mira la adriada me vende algo nuevo que desde que la movía aquí para comprarle semillas no les movido de cerebro podrido aumenta todos los tipos de daño un 10% esto está rodísimo a cuando estás por debajo del 75% de vida ok ya no está tan rotísimo disminuye la velocidad de movimiento un 5% no me gusta no me gusta oye un club que es el badabooms esa alerta hace que salga un en la pantalla un vídeo que hace para dar pruébalo eso es de jaima ensino al parecer ahora los de los npcs me venden los accesorios de jefes que no puede invocar como el high mind o el devorador te viste que hace me faltan 50 ya porque somos un club muriendo después de tirar un grito placer entero a ver es muy complicado que me salgan esos santuarios pero no suena ha dicho antes de continuar voy a cambiarle el nombre del stream porque ahorita no tiene mucho que ver este nombre en el calabozo hay cosas para hacer a las post muralla de carne si si hay pero pues ahorita estamos antes de la por ella así que para que no se te vive en el mundo en discorde ok lo veo después si quieres título buscando en búsqueda de la llave onyx y un título muy épico no porque 500 puntos solo para que tú tienes tu oro una más porque no digo no es como que me gusta estar tirando mi oro que quieres que lo baje haciendo y que cada rato esté tirando mi oro a ver la arena y veje está matando todos menos a mí que provee que prueba la en gamer entonces es muy difícil que salga eso hay unas alas de prejar más un club en serio como las consigo que si me interesa para la muralla me interesa y mucho sólo me aparece un poco ridículo así de todo lo de este canal es ridículo no vengas aquí pensando que vas a encontrar algo con lógica es porque alán se va al mar con la concha que chino que chino dirías que es un cobarde con las estrellas a las de arpía y huesos a ver creo que tengo estrellas no sé estrellas a las de arpía estas no y huesos y lingotes de arelita pero no se ven muy buenas o sí si las puedo crear ahorita es porque pues tampoco son muy buenas como me uno al server place necesitas canjear la recompensa que está en la descripción o sea que necesitas puntos o suscribirte cada vez que encienda me voy a meter al server a ver qué han hecho por ejemplo hoy hicieron unas cosas tremendas y avanzaron un buen mañana yo creo que matamos a la muralla y y prontito matamos a un lord después de la muralla pues ya todo es muy rápido yo en la noche me voy a meter a construir mis casitas pero te dan invulnerabilidad a la caída eso sí eso sí podría crearme esas alas para ir a explorar están muy bien las siguientes de ángel te dan defensa 15 ok si son muy buenas ok me las creo entonces un club de qué país eres soy de méxico soy de las soy de las bueno de las orillas de la ciudad del estado pero de las orillas aquí un pez invoca un pingüino muy útil tu pingüino y bueno si está chulo la verdad está bonito aquí vas en méxico hola recién llego hola terlix cómo estás muy bien a qué razones méxico son las 8 19 de la tarde no puede encontrar la abeja reina ya ni siquiera están peleando sólo están ahí muriendo ni modo es que si va a ser imposible entonces porque cada vez que lo invocan y como es imposible que los mate a todos al mismo tiempo pues va a estar ahí hasta que alguien lo mate soy de costa rica ok aquí ahora son en costa rica aquí ahora son en sus países qué bonito el pingüino está bonito mira cómo huela acercaría la cámara para que se viera mejor pero me sirve más así para poder encontrar más tesoros ya que tenemos la exposición de espeleólogo hay que aprovecharla aunque nadie me ha dicho si es que tan difícil es encontrarse ese santuario donde está el taladro porque está muy bueno y lo quiero 7 de la noche 8 20 en perú igual méxico más o menos un látigo digo un un gancho el gancho de araña me sirve soy de nicaragua y son las 7 20 no me dox en aquí todos respetamos verdad un club para que es la versión para que la versión está para qué versión está el mod el calamity está para la 1.3 aún no lo actualizan para la 1.4 en el momento en que lo actualicen en la 1.4 el mundo va a cambiar el calamity sólo está en la 1 3 por ahora en venezuela creí que vio un santuario no ese santuario creo que se nota muchísimo el que yo estoy buscando creo que se nota pero muchísimo o sea cuando lo veamos vamos a decir si aquí está acá en argentina son las 10 de la tarde 10 de la noche hay esos datos pues ya nos llevan dos horas entonces pero un corazón no nos sirve pero bueno me lo llevo nos está sirviendo mucho porque estamos consiguiendo materiales aquí en chile son las 9 22 pues nos sacan una hora exacta tú y yo somos hermanos latinoamericanos exacto de hecho españoles ninguno verdad nunca he visto un español comentando por acá ni por acá ni por youtube es muy raro encontrarse en español aquí son las 10 22 bueno es que también los horarios no nos favorecen con los españoles porque ellos cuando están en su o sea ellos de día nosotros estamos de noche sabes me voy a morir ahogado el problema de la nieve es que esto mira por ejemplo aquí se baja muy pero muy rápido la barrita de burbujas tú sí le sabes al chit no es no tanto que digamos ya se me acabaron las posiciones y no estoy encontrando nada a ver cuánto tardamos por latinoamericanos aquí sí 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 alguna vez me escribieron de eeuu no también había gente por allá sale poner una alerta de poe por puntos y sale 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 envíame el vídeo por discord y yo la pongo ee yo ahora sí tengo ahí una infinidad de de alertas con puntos cuánta cada vez que veo los cinco minutos me dan 10 así sí sí creo que dan cada día digo cada 5 y justo después me da un bono en serio así el los puntos no cada vez cada creo 25 te dan un bono que se ve ahí como un regalito si no me equivoco un club por favor la mansión ve a la mansión y mira a la derecha y ahorita no puedo o qué mansión de que mansión hablas una persona una persona en anonimato qué nombre es ese el ejército de esqueletos como se dice como se le dice es un modo chip ejército de esqueletos aguante el pan con queso no sé para qué me estoy llevando los corazones la verdad pero me sirve para lamparitas o sea servirá para otra cosa he visto que sí puedo implementar bueno que sí puedo aumentar los corazones que tengo aquí arriba pero creo que no ocupas de estos cristales la del cofre de hielo y a ver voy espera espera deja agarras tus corazones así pero cuál de que me hablas es que mansión está muy raro que le digan mansión 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 esto de acá a esto te refieres ya estoy muy lejos pero después chico otra vez ahí que hay había cosas o sea me pase un cofre y no vi puedes hacer frutas de vida con los cristales pues no parece al menos de que esto sea una nueva fruta de vida un sartén me puedo hacer un sartén de 2000 de daño what the fuck es esto un club ya has mostrado tu cara no un sartén de 2.000 de daño qué carajos lo que estamos jugando sí a bueno después voy a esa después regresó a esa mansión ahorita no ahorita ya estamos muy lejos ya lo que pasó pasó igual no creo que haya nada interesante en los cofres verdad yo ahorita lo que me importa es encontrarla lo que lo que estoy diciendo la montura esa está buenísima está muy buena para que se podían craftear las frutas antes y pues ya no ahorita tal vez ocupas los otros corazones lo que me dijeron la otra vez de que agarrara justo estas plantas naranjas para creo un corazón extra está bueno no nada más que todavía no lo puedo usar esto de acá naranja de sangre todavía no lo puedo crear pero se ve bueno ese sartén que usa que tú lo para cocinar sí 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 está rotísimo 2000 de daño no te pases eso me mata a mí de un golpe no me mata a mí a otros cinco de un golpe soy yo no se escucha juego no como no se va a escuchar el juego estás mintiendo verdad le subo a 50 le dejamos así ya se escucha mejor si se escucha pero bajito no hay me matan así ya mejor no apa y se me bajan los efe pesos a cero el sartén de la lucha un club dile adiós al oro no cuento traigo no en serio me vas bueno no es tanto al menos de que cuente el oro de mi de mineral sólo es el un club sí creo que se escuchaba muy bajito a ver así así ya se escucha más pero mi oro ok a tirar mi oro también tengo que tirar este no verdad nada más es mi oro de monedas un club sabes por qué crece altimos lo a ver después de 20 minutos no tengo ni la menor idea después de 20 minutos es algo muy concreto ver no tengo ni la menor idea un club que el pico de tiburón que estás usando se puede obtener en la 1.4 pescando si se ve rotísimo está muy roto 100% de potencia de pico solamente que en la 1.4 le bajaron la potencia de pico porque se dieron cuenta de que estaba rotísimo lo bajaron a yo creo creo 35 de potencia o sea lo nerfearon durísimo ya es inútil en la 1.4 pero si estás jugando en la 1.3 siempre te recomiendo que lo vayas a ir a buscar ya la 1.4 la verdad no vale la pena se imaginan como de raro y como de hermoso sería un terraria en 3d como el mod de minecraft bueno no ancla te mandé dos mensajes cortos a un club te mande dos dos vídeos cortos por si quieres poner uno de alerta ok después los veo ahorita los pondría pero como les envía a todos la contraseña después no quiero que se de oxida de raria 2 uy 500 platinos y valieron la pena por dos de oro valieron la pena dirías sería terraria 2 y si sería terraria 2 el mod de este de minecraft que tiene bueno el mod de terraria en minecraft se ve muy bueno la otra vez lo probamos pero me iba muy mal está muy mal optimizado aún no encuentro este santuario alguien sabe en qué altura se encuentra estoy tratando de explorar todo lo que puedo pero no veo nada no veo ni uno como tengo el pico de tiburón necesitas ir a pescar en el mar y puedes esperar a que te salga te puede salir el pico de tiburón te puede salir una espada que es una un pez espada te puede salir una sierra y muchas cosas que te pueden salir pescando desde los recomiendo te recomiendo el cuchillo de llamas oscuras cuando estés en el harmos porque está muy bueno para el destructor ok si es mil y y me lo encuentro lo voy a usar si no pues mira como estoy ahorita en modo invocador pues tampoco puedo estar buscando armas de modo mil y y como dijiste cuchillas pues parece que es mil y me voy a quemar no veo ningún santuario ya que mencionan minecraft qué pasó con el canal de minecraft que canal de minecraft yo no tengo canal de minecraft o tenía tal vez bueno antes tenía un canal de minecraft pero pero lo cambié por este canal para resumir resumir los directos si juego a minecraft lo subo al principal pero por ahora no he jugado minecraft desde hace mucho tiempo me estoy esperando a que salga la nueva actualización donde va a estar el guarden a ver qué tan buena está y pues la hacemos aquí no la vez digo la vemos aquí juegas dónde estar tu vender si lo tengo y de hecho lo quería jugar hoy pero pues bueno aquí estamos en el calamity no era tele spirit y a ver qué es eso spirit aquí no es verdad spirit spirit king en español como es espíritu o qué es qué posición us si me quieren recomendar un objeto pónganmelo en español porque no sale aquí como tengo el traductor para los vídeos el garden está rotísimo y eso es lo que quiero ver es lo que quiero probar según sí pero yo siento que no va a estar tan poderoso es la verdad que te soy sincero siento que va a estar como cualquier otro enemigo te escondes y lo matas desde un huequito y si es así me va a poner muy triste porque llevo esperando esta actualización mucho tiempo luis fk incluye minería rápida no pero eso está muy roto no me gusta la verdad el mundo que también tiene un año de jugar pero no puede pasar porque puse terraria puse la parte de plantera puse la posición de bendición y se desintegró el invocador de plantera uy pero los invocadores de plantera vuelven a salir no solamente hay uno mira hoy cuánto oro y 9 de oro y lo guardo antes de que voy sentir a mi oro a casa un glock te recomiendo el alchemist light ya lo tengo el alchemist light mira cuántos al cuantos nps tengo acá la mayoría son del alchemist light aunque también siento que está un poco rota un glock un consejo para matar a plantera hace una muy buena zona de batalla y dale vueltas el guardiente remata rompe el orto si hace mucho daño pero es muy fácil de esquivar no crees yo lo veo así veo que de un golpe te baja la mitad de vida con la mejor armadura del juego pero tú te escondes en un en un huequito y ya no pasa no es como tal vez el wither que te rompe los bloques ni el dragón que atraviesa bloques este nada más te escondes y ya te guardas de un golpe de full netherite te mata en serio a poco tan poderoso está es que yo creo que no lo quisieron hacer como jefe y ahora solamente es como un enemigo más por eso no me gusta guarden hitbox de un solo bloques por lo que puede entrar en los pasillos ok pero de altura cuánto va a estar como un enderman la altura de cuatro bloques dice mete puñetazos del estilo saitama es el mundo la lava y nada como nemo se destruye el escudo hoy en pocas palabras esta joyita pero igual te escondes en una altura de bloques o sea te escondes en un hueco que tenga una altura de 3 y ya no entra o no va a poder atravesar o de flechas de lejitos no sé lo vamos a ver cuando salga es un mini jefe pues como el wither pero el wither si está roto o el wither no es un mini jefe pues no sé veremos de parte el culo si seguramente mira mi sumo del subió de nivel que se escucha no encuentro ningún santuario no han visto el santuario saben como a qué altura debo de picar para encontrármelo granito sí 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 estos monstruitos del granito que asco me dan su altura es como la del golem y creo que es mucho más grande también corre como yo cuando me dice que tiene que hacerse la así me quemo por este comentario es buena esa es buena es la el winder ese es un el winder es un gc en sí que es eso que se en sí cuánto ahora tienes nada nada guárdate tus puntos de hecho estaba buscando una forma para hacer un me paso de raria pero ustedes van a poder usar puntos y aparecer cosas por ejemplo estoy así picando un árbol y pum de repente que hay una dinamita o algo así con puntos del canal estaría bueno no solamente que todavía estoy buscando bien cómo se hace y ya cuando lo tenga les aviso jefe en sí cuando lo tenga les aviso y se va a poner interesante la vaina yo ya me adapté a jugar minecraft siempre con el mod ice and fire y ese modo está buenísimo el de los dragones no 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 llegó no 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 la no ah 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 a堵 que estoy diciendo nuevo matar no watah pack por qué no podía volar y donde existe el frío y el calor o obesity mod yo lo quiero probarlo podemos probar acá en el paso minecraft pero con el ice and fire con el rl craft nada más que mi pez explota para el momento era muy en momento tenías frío no claramente estaba calientito a ver ya ves por qué va así el cerdito ya nada más para hacer esto coger usb ya no y guardo esto que era lo único que traía porque el cerdito me sirve de mucho cuando voy a minar un club que el último es clave es un sable del modo difícil que cae del rabaguer del rabat james quita 130 de daño y su retroceso es de 8 ojito su tiempo de uso es de 19 muy rápido velocidad 10 lanzachispas teledirigidas de hoy explotan cuando golpea al enemigo inflige desventaja en llamas 100% oye tú eres la wiki que pasa rara esa hielo pero es el modo difícil lee lo place rabar y cómo se llama el último es clíver a ver lo voy a buscar espera deja guardo esto papá 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 guardé algo que no quería guardar que son estas pociones de teletransporte aleatorio que ya no las veo ay 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 cómo eran estas no dónde están saco de guardar no ay o me equivoqué son rositas what the fuck acabo de guardarlas no hay no sé a ver vamos a buscar eso raba ayer de minecraft o del canal de ti no me contestan yo tampoco sabía en qué contexto estábamos y hasta que vi que te hacía 130 de daño ulti a ver cómo era últimos últimos esta cuchilla es esta puede ser no amarilla cuchilla ultimátum puede ser no creo que si es esta me la suelto quién es este no pues es que también estos camas casi spoiler tener este modo de este spoiler pero si es esta no si menos este es el ravenyer ok esto puede ser un poco spoiler porque todavía no llegó hasta ahí así que buena recomendación pero no sé de qué hablas así que para qué me lo dices te lo agradezco pero a por ahora no por ahora no teletransporte porque no me sale mi poción de teletransporte el rlet craft es el calamity de minecraft puede ser ahí se van es un poco tiene tiene sentido lo que estás diciendo hola soy su hola inks nació qué tal todo bien a ver no estoy encontrando ningún santuario mira cuánto exploré acá alguien sabe cómo qué altura yo creo que es como ésta pero tal vez tenga que ir al otro lado aquí encontré por cierto aquí encontré la mazmorra lizart claro todavía no puedo entrar pero mínimo ya la tenemos ubicada ojo está bajo desde la de la como es de en es la de la estrella morada ok tienes bombas de escarabajo no en esta versión no hay bombas de escarabajo las bombas de escarabajo son en la 1.4 y como el calamity no está en la 1.4 pues no tengo escarabajos aún bombas de escarabajo está en la 1.3 solamente el calamity tenía pociones de teletransporte aleatorio no sé qué les pasó las habré guardado aquí aquí no aquí están hay dos aquí las uso a ver si es algo de pura casualidad en el santuario tendría muchísima suerte pero puede pasar no imposible no es está seguro que el santuario está en el pre-hard mode sí porque es una estructura es una estructura way si no debería de estar aquí si no está solo que es raro este es muy raro y es muy pequeñito si quieren torturarlo hagan que cuando abra qué es eso adiós en croquisitos en el siempre sucio toma agua y checa los vídeos que te mande tomo agua mira gracias hasta luego descansa tiago no soy tan malo y no se ve ahí nos y yo sé bien que te siendo fiel estás cantando una canción buenas un club que esta es mi despedida me voy a jugar calamity dark demon hasta la próxima espero que te vaya bien lo que te queda del directo vale chao yo voy a usar esta posición a veces sale en 321 te imaginas salgo al lado del santuario bueno esta zona me sirve para venir a explorar así que vamos a aprovecharla un club me conseguí las mejoras las mejores alas del terraria las armas de puyuelo no te confundiste más bien las armas del puyuelo las salas del puyuelo esas son las que te dan luego luego en al empezar no yo en journey y un agua atrás un club estaría bueno que se quedan unos cuantos días antes del reinicio del servo arrancamos una arena pvp estaría bueno es buena idea me la guardo me tomo una posición y a ver si encuentro el santuario por este lado de qué parte me falta explorar bueno si me falta aquí bastante cree que esté en esta zona quiero explorar bueno si yo creo que puede estar acá voy a bajar voy a bajar no vaya a ser un club creo gente da alas como red bull pero pues aún todavía no me enfrento creo gente así que estás adelantando un poco más después veo que después veo por ahora alas no me no por ahora alas no las necesito o sea estaría buena tenerlas pero no las necesito qué fue ese chillido un gato lo mataron no es cierto es mi puerta que se escucha como si estuviera en película de terror no de verdad si está en esta zona yo me sentiría la persona más afortunada del planeta y te conseguiste la montura que querías no pues aún no es lo que estoy buscando la montura del taladro pero dudo mucho encontrarla y necesitaría primero necesitaría explorar todo todo el mapa según yo se encuentra un poco por abajo por eso estamos acá abajo hay mods en line como hay mods en android urge si hay búscalo en el team mod lo va a ver de android que se llama tele creo la del taladro sí 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 esa esa montura un club que es que le tengo un regeneró sus brazos que algo estás en el calamity vuélvelos a destruir a mí me pasó lo mismo yo no sabía por qué tenía otra vez brazos hasta que en fin y se le regenera eres pro player pues según tuve por qué no tanto yo no diría eso mira estamos en la zona está nueva porque la lava se puso de color rosita la zona chula si lo sabía hola un club hola gerardo escuchen la música está muy buena de hecho ya vienen estos enemigos a molestar me quiero alejar de ahí porque no la falta no me interesa por ahora pelear contra ellos pero si me interesa entrar a esta zona sal de ahí te van a matar sí 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 qué música no se escucha no está épica Está muy buena, ¿no? ¡Ah! Me matan Está buenísima No voy a preguntar si vas a matar al jefe Pero según la lista, ¿cuál sigue? Ya, según la lista, sigue El muro de carne O sea, ya vamos a entrar al modo difícil Pero el muro de carne no lo vamos a matar hoy, ¿eh? El muro de carne yo creo que lo matamos el domingo La mejor montura está por ese bioma Tal vez es la que yo estoy diciendo O sea, vamos por buen camino Y con bombas de escarabajo sería muchísimo más fácil Pero como digo En la 1.4 No hay bombas de escarabajo Digo, en la 1.3 No hay bombas de escarabajo A ver, que se los vi Se les olvida Que me trato yo también, ¿eh? Hoy es preparación, exacto Hoy nos estamos preparando Y por eso necesito esa montura Para poder preparar el infierno más fácil Ya que esa montura me permite romper bloques más rápido Es como una montura topo De la 1.4 Pero mejorada por mil Como su versión Super Saiyajin Mátalo hoy para el video No, 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 no Ahorita ya tengo muchísimos videos atrasados De hecho Estaba editando tres al mismo tiempo Imagínate Yo no tomo agua Hace cinco horas Me voy a morir No manches Pues ve a tomar agua No, pero no pasa nada Cinco horas, no Yo hay veces en las que Me paso un día completo Sin tomar agua Y no me doy cuenta Pero como no salgo mucho Pues no pasa nada Y la bomba celestial ¿Qué bomba es esa? A ver, quiero checar Es del Calamity Ah, creo que ya sé de cuál hablas Hablas de la de Android, ¿no? Que es como una referencia a Worms Aquí no está Bomba Celestial Bomba venenosa Bombardero de fuego No, aquí no está, mira Creo que ya sé de cuál hablas Sí, hablas de la de referencia a Worms ¿Un cloacuento horas llevas? Cero Ya déjame de tirar mi oro, ¿no? La dorada Sí, sí, sí Esa Esa no está aquí Esa creo que solo está en Android Y creo Esto sí ya no lo sé bien Creo Que la van a quitar ¿O la quitaron? Aguas esta seta Coca gold No, ¿eh? A mí no me gusta mucho la coca No encuentro Nada No encuentro El santuario Que ni siquiera sé cómo se vea Pero estoy seguro que lo voy a reconocer Luego, luego Ha de ser un cofre ahí Soltado y ya Pero me das un consejo para conseguir al tiburón cegador Este tiburón cegador Pues Si estás en la 1.3 Si estás con el calamity Mata al dersel source Porque te da muchos accesorios Que sirven Para pescar Si no Consigue muchas pociones de pesca O sea, pociones del sonar Pociones de pesca De suerte marina O no sé cómo se llamen Y así ve a Ve a buscar Ve a pescar Por un gran rato Porque no lo vas a conseguir muy rápido Que digamos Me voy a morir No, no Me caía la lava Es que mira Estos enemigos Están rotísimos Hola bro Acá otra vez Cómo andas Yo ando bien Juan Yo ando José El ojo Te da un accesorio Que te hace ciertos De boost Sean boost El ojo El ojo No me suelta nada más Ojo Te la estabas guardando Un club que añade A la piedra Del Bane Miner Quiero ver un orgasmo auditivo No, ya lo hice una vez Y casi me explota la PC En venganza Yo estoy jugando En más que modo venganza Modo muerte Y al ojo Ya lo he matado Hasta en modo malicia Pero no me suelta nada Tal vez hables de la bufanda Esta no Pero esta ya no Te la deja el ojo Te la deja el buhonero Te la vende el buhonero Ando josa Si ando josa En venganza No, 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 no Bueno, estábamos en el nether Si eso se parece mucho Al nether Hay un servidor Todo gratis Eternia.gat ¿Qué es eso? Estuve pescando Desde que me suscribo Y no te ha salido Pues Tú síguelo intentando Hay veces En las que simplemente No hay suerte Como yo Que no tengo suerte Y no sale El santuario Te imaginas Si está en este huequito Ay, que molesto sería Juguemos un juego ¿Sí? Vale, dale Va, me tomo otra poción Y a ver Bueno Me sirve Me sirve Me sirve Para poder ir a explorar Toda esta zona Pero de preferencia Voy a bajar por la mazmorra Para llegar más rápido Y explorar esto de acá Creo que me recomienda Ay, mi voz Creo que me recomienda Se hacer después de matar A la muralla Rompe altares Si es tu primera vez Matando a la muralla Rompe altares Antes no podías Romper altares Porque no tenías Un poder de martillo Suficiente Pero ahora que la muralla Te soltó El gran martillo Puedes romper altares Tiene todos esos objetos ¿Cómo? ¿Cómo? Yo digo Número Y tú dices Va ¿Yo qué digo? Yo juego tu juego A ver Activo el minimapa Para saber por dónde bajar Está muy alto ¿No? Lo siento muy alto Soy el único Se escucha bien O sea Mi voz Y el juego Se escuchan bien Lo voy a dejar mejor así Así va El número Y un germen No te vas No te entiendo Ah Ya te entiendo ¿Cómo? Ah ya Ya te entendí Ya te entendí Ya te entendí O sea Te digo un número Y germen ¿O no? Gente No se descarguen texturas De la workshop Es por su bien Uy Las texturas de la workshop Son las texturas Más random Que he visto alguna vez En algún juego ¿Qué me está haciendo daño? Me voy a morir Antes de poder bajar ¿Ejemplo? Ajá Creo que no aparece Ningún mineral Y ya llevo Siente Ya llevo Mi séptimo altar Son muy raros Esos minerales No te van a salir Luego Luego Como si fueran plomo Así que Suerte Buscándolos Ejemplo Un germen No te Vas Ah ya te entendí Ya te entendí Quieres que te diga Uno Un O sea Uno Germen No te vas Dos germen No te vas Tres germen No te vas Cuatro germen No te vas Cinco Hasta crees Es Soy de México Papi Aquí el arbol Aquí el arbol Se come Todos los días Es pan de cada día Si algún día llegan Alburear No Te hago mod Te hago mod De una Son las más suculentas Con las texturas Del calam De la worship Están Requisitivo Están Loquísimas Te las sabes Claro Pero claro A ver Ya que estamos Aquí Vamos a aprovechar Y vamos a Buscar en esta zona O bajo más Podría bajar más Si te soy sincero What the fuck Casio Que son esas letras Un clock Viste el video Que video Balenas Que video No se de que video Hablas Me enviaste un video Si me enviaste un video No he podido abrir discord Porque esta mas bugueado Ah Pero Si me lo enviaste por discord Te lo veo después Digo te lo veo eh Lo veo después No No te veo nada Te veo el video después O sea Veo el video después Dios mio Me albureo solo Mira Otra estatua De estos De Minions Que me sirve Algo me disparo eh De ese lado Ah Esa flecha Puede ser no El de tu culo Ándale Balenas Y otra leana Compañera Y mi marido Esa El de tu culo Y mi fideo Ok Esa me la tragué Va Vale 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 Te la paso Te la paso Porque esa si no me la sabía eh Esa si para que veas No me la esperaba Dejen de caer Por favor Necesito salir De esta mazmorra Si no No me la esperaba eh Hay que admitirlo Pero mi crash Si se la sabía No te salió con tu crash Eterni Eternia.g Es un servidor Para obtener todos los objetos Incluso la cena Guiño guiño Esos servidores son Escoria eh Te trolearon Me trolearon Fuck you Biner Ahora dame mod Te lo Te lo ganas eh Poco a poco Balenas Se gana el mod No te voy a mentir Pronto Pronto balenas Pronto Mi palabra es la ley Hola soy nuevo banda Hola pullaku Digo pullaku eh Polaco No Pulla táctica Pulla táctico Como estas Todo bien Yo estoy por acá Intentando Buscar Digo Encontrar Porque buscando Estoy Encontrar Un altar Pero mi mala suerte No No me ayuda eh No me ayuda Llegué tarde Dale Alex Un poco Si eh No mames Me encontré Rule 34 De un club No te creo Imposible Pop Stickers De Twitch Nunca lo había visto Ese pollo Un pollo Con cara de persona Es el calamity Confirmo Estamos acá En el calamity Tratando de conseguir Un santuario Pero al parecer No se va A poder Que fue Se me buggeó Todo Como que se te buggeó Todo Aunque ya conseguiste Los bacalaus Del abismo No eh La invocación Que me decían No he ido Al abismo No Ese servidor Yo lo creé En serio Ah lo siento Entonces Buen servidor Muy útil Me quemo las patas Muy útil tu server Busca T-Dead Descargalo Y revisa tu mundo El T-Dead Funciona con Con el calamity No creo Si Ha de haber Algún tipo De incompatibilidad Porque pues No Aparte Aparte De le quita Un poco de gracia No creas Si no lo encuentro En días Lo uso Pero si no Tampoco me molesta Estar aquí buscando Y Platicando Yo que se Se puede jugar Que el calamity En el teléfono Según yo si Según yo si Con el TL Hay una aplicación En el teléfono Que se llama TL Que es el T-Launcher Para teléfonos Y ahí lo buscas O eso es lo que me dijeron La verdad Yo no he jugado En teléfono Así que No te se decir Hagan la R34 Al guia No empecemos Con el R34 Por favor Gaviota en plural No encuentro Santuarios Puede estar aquí No creo ¿Verdad? Yo no me doy Por vencido Tiro mi oro Uy Cuatro de oro Que se van Cuatro Cuatro de oro Por culpa de Dragnes Ok Dragnes Con que Tenemos Ahí se va Mira Ahí se va Cuatro de oro Fuck you A la lava A la lava Lo tiro No vaya a ser Que me lo agarre De Que lo agarre Por así Ay me caigo yo ¿No? Ahí está A la lava El oro Gaviota En plural Dilo Las gaviotas Plural Gaviotas Un cloque Es espada ¿Cuál espada? Esto no es una espada Bro Brother Esto es un No sé ni que sea La verdad Porque no es nada De magia Un cloque Para que sirven Las banderas Que te sueltan Los enemigos Después de matar A 50 Esas no sirven Para mucho Más que para Decoración Pero Si las pones Les haces Un poquito Más de daño A esos enemigos Del que sea La bandera Y spawnean Menos Lava Un cloque El bastón De mariscos Quita 70 De vidas Te lo suelta De la almeja gigante Tiene un 25 De probabilidad De que te lo suelte Pre-Harmouth En serio No te creo Almeja gigante Ay coño Putin ¿Cuál es? Este Vasculo No te creo Que sea antes De la Harmouth No te creo Trolearon De vuelta A un cloque ¿Por qué? Güey casi te quemas Casi me quemo No creo Que estás En el infierno Nos sube un poco Así no encontrarás En el templo ¿En serio? ¿Cómo qué altura es? Un cloque Siempre humilde Nunca nos Nunca nos Decía sus ¿Cómo? Revisa Lo del ojo Ya lo revisé Pues agárrame Las pelotas Ya te diste Provencido ¿Qué? Eso es Entrando Al Harmouth Si no es Lo que parece De qué creías Que hablaba Pues no sé Un cloque ¿Quién comenzó La fiesta En Discord? ¿Qué fiesta? ¿Hay fiesta En Discord? Juan José No sé ¿De qué fiesta Me hablas? La almeja gigante Está tirando Cosas Chetadísimas Sí, pero esto Sí, pero esto es Después del Harmouth ¿A qué altura Tengo que buscar El santuario? Mira Vamos a poner Vamos a poner alturas Esta media altura O sea La mitad de mapa Esto es infierno Y me tienen que decir Entre medio mapa Infierno O entre medio mapa Y superficie Dame Mod De culo con esta Sí, lo que quieras Un cloque Es almeja Es Harmouth Pero hasta donde La probé Yo Está mala No, es que Esa almeja Tiene dos fases Esta almeja Tiene dos fases Ya la derroté En su fase Número uno Entrando al Harmouth Empieza su fase Número dos Que es cuando Te suelta todo esto Por ahora No sirve Para nada Matarla Soy trolleador Nivel 100 No te estres No te estres Entrinses Ay, no os hablaré En tristezcas Pero sí el Harmouth A la lisa Me el culo Ok Pues yo creo que ya Terminamos esta zona Y si no lo encuentro GG Esta zona de acá Lo busco para después Nunca menosprecia Sus ups Ah, ya te entendí No, eh Nunca Tú humilde Como siempre Ay, me quemó A ver si no me muero Quemado Chamuscado Un club ¿Cómo se añade El calamity Para móvil? Creo Yo no juego En móvil Eso Lo dejo en claro Pero creo que En las tiendas O sea, por ejemplo Play Store Existe otra aplicación Que se llama TL Con esa Puedes descargarte Mods Y ya Busquen un tutorial Porque la neta No tengo ni la menor idea Un club Que en tu rol Están haciendo Cosas sabrosas Con mister Carlos No te creo ¿Qué están Están haciendo? Ok Yo no veo Ningún santuario Lo cual me pone triste Porque de verdad Quería enseñarles Esa montura Porque está Muy, pero Muy buena Pero al parecer No se va a poder No, re turbio Si, está re turbio Esto Sube hasta la parte Más cercana De la mazmorra No Hasta la parte Más cercana De la mazmorra ¿Cómo? ¿A esta altura? ¿Dices? Pues que A esta altura Es la que estoy Mira Me falta un buen Todavía Pero pues A esa altura estoy Siento que es más fácil Jugar en Xbox Y en PC Que en Android Mi opinión En Xbox Y en PC Sí, sí, sí Yo en Xbox Jugué solamente Una vez Pero definitivamente Es más fácil Jugar en PC Que en Android TL Pro Ah, es TL Pro Así se llama La aplicación Para los que jueguen En teléfono Y quieran jugar Calamity TL Pro Pero no se puede Descargar much Ah, no Solo texturas Ah Entonces El Calamity Entonces El Calamity Se descarga Por separado ¿No? Pues voy a buscar Y para los que quieran Jugar ahí Voy a buscar Para decirles Si se puede o no Que hay gente Que me ha dicho Que sí se puede Pero puede ser Que me hayan troleado Así que No confíen nunca En las personas Aparece en la parte Grande Cita What the fuck Me caí A ver A ver A ver Santuarios Por acá No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues GG Me falta explorar Esto de acá Esto de acá Y Esto de acá Para ver si me encuentra Hola, Unclo ¿Cómo te va? Hola, Nacho Me va Hosha Me va Hosha Estoy acá buscando Una montura Que no creo Que me salga ya O sea Puede ser que O sea Si está Se supone que se genera Siempre ¿No? Pero es muy difícil Encontrarla Así que Lo voy a dejar Para después Por ahora Me voy A mi casa Y voy a Farmear un poquito Al lodo Sobrecargado O sea Al dios slime Y a ver Que nos depara El destino Contra él Y ya Me saludas Hola Agustin ¿Qué tal? Todo Hosha Todo Hosha Oye, Unclox Sube un poco Unos minutos Oh Sube un poco Unos 28 Unclox Más arriba ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué hablas? No te entiendo ¿Me lo explicas? Ay, dejé todo En el cofre Opa, me perdiste Algunos directos Y pusiste Nuevas recompensas Que grande Sí, sí, sí ¿Te gustan Las nuevas recompensas? Creo que están buenas ¿No? Voy a agregar Más de esas Más que Más recompensas Que agreguen videos Me gustan mucho Cómo quedan A ver Me llevo Todas las pociones Y esto debería estar Siempre en el cerdito También Creo que Por lo demás Ahí lo puedo dejar Guardamos las pociones Que ya vimos En el directo pasado Que al usar La opción De usar Pociones rápidas También se usan Las del cerdito Algo que se me hace Muy tonto Pero bueno Si estás por algo Unclox ¿Para qué sirve El Badabooms? Pues canjealo Y verás Canjealo Y verás A ver Vámonos de acá Nos enfrentamos Contra el dios slime Con el báculo Del slime Para darle Con sus propios hijos ¿Cuántos puedo tener? A ver Nos usamos pociones ¿Con qué botonera? Con la U Uy son bastantes Uy 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Por el culo Te la vinco Jaja Eh No escuché No escuché El Badabooms Si funcionó ¿Qué vas a hacer Ahora? Voy a Farmear un poco Al dios slime A ver Que nos puede soltar ¿Cómo me descargo Teddit? Quiero editar Quiero editar mi mundo Para hacer lo bonito Pues está en Ay no No El Teddit está En Los foros de Terraria Búscalo así como Teddit Dogumluat Y fácil lo encuentras ¿Lo vendo un FPS O solo soy yo? de nivel de 1 a 100 de prueba en terraria ojito, te imaginas gracias no se escucha el badabooms si, le tengo que subir el volumen pero tengo que reiniciar el directo para que se guarde esa configuración así que en el siguiente ya se va a escuchar bien porque si lo tenía muy bajito vamos yo creo que ya lo tenemos bien agarrada la forma de batalla contra el dios slime mira, ya hasta tenemos adrenalina ay, la música es épica baja un mps, si verdad va un poquito mal no se porque sea ay, me pegó ya le íbamos a hacer un nojet fuerza contra el boss no, ya lo tenemos bien tanteado el pobre ya no siento que me cueste mucho trabajo aunque eso sí me gustaría mejorar el arma principal a otro arma que no sea de ninguna clase como las que traigo el juego se ve muy lag en serio se ve muy feo me va a 36 mps ahí arriba dice que música no, me jodo ya, me están trolleando, verdad de verdad se ve muy mal nunca puedes leer esto hay algunos fans que están obsesionados pero obsesionados por ti no me refiero a que son muy fans sino que te están sino que están como enamorados ¿crees? uy, uy, uy tanto así que es y ese boss ¿cuál es? es el dios slime el jefe más complicado de antes del modo digo, del modo maestro de antes del modo difícil y su música es hermosa simplemente tengo que decir eso pese del gobierno de verdad se ve muy mal no te creo tal vez es que moví algo para subirle la calidad pero tal vez tenga que volverlo a bajar entonces porque mira ahorita no es el jefe más complicado bueno, el jefe que más requiere así que va a ir muy mal eres como Komi Sam pero Komi Sam ¿quién es Komi Sam? pero en Terraria le fallo a tu referencia lo siento yo creo que me enfoco primero contra un slime ¿no? yo creo que sería más fácil así rabia y adrenalina al mismo tiempo ¡qué rico! cuando no me pegan ¡qué rico! ¡qué rico! la muralla de carne le gana ¡na! la muralla de carne es un jefe muy fácil bueno, no sé con el calamity pero a mí siempre se me ha hecho muy fácil la muralla no, solo se escucha tu antipo ¡no te creo! ¿no se escucha la canción? no te creo me voy a dar un tiro en los cojones tío no, me estás trolleando ¿verdad? sí, me estás trolleando pues no me está pegando el dios slime por ahora bastante sencillo uso el slime contra el slime así que da igual aparte se esquiva muy bien con este nuevo accesorio que me vende el buhonero que es la bufanda adrenalina ¿sí la ves que uso adrenalina en una batalla? creo que nunca la había usado tantas veces ¿sí se escucha la música? ¡gracias! me estaban trolleando entonces maldita sea me la tragué ¿eh? no se escucha la música que sí se escucha decíganse a ver si hay uno que dice que sí se escucha entonces sí se escucha no hay de más no hay de otra más bien usamos rabia se escucha apenas en serio yo lo escucho re alto se escucha la canción y se escucha como una canción tranquila y como también un metal se escucha un cló créeme yo te creo balenas derrotamos al dios slime ya ni vi donde lo derrotamos mira acá abajo invocamos a otro porque la verdad que asco me da la luna de sangre me da muchísimo asco bueno igual ya me va un FPS ya con más enemigos se escucha muy bajo Alan Gamer ok voy a corregir entonces eso que bueno que ahorita no estamos matando a la muralla si no me hubiera molestado mucho que esto hubiera pasado en la muralla me hubiera molestado bastante aunque por ahora nada más estamos acá farmeando así que da igual yo si te creo mi semental te están trolleando se escucha muy alto muy alto o sea no molesta es lo que me interesa que no moleste mientras no moleste yo estoy bien la muralla de carne me costó 5 intentos y eso que era la de facultad clásico bueno tu primera vez yo creo que si puede costar pero ya cuando tienes experiencia como su servilleta pues la verdad la muralla de carne es es relativamente sencilla ya le sabes esquivar y aparte ya sabes que tienes que tener una zona así que pisi 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 lino pisi muy bonita esta canción eh y si no se escucha pues ni modo se lo pierden jaja un club consigue los balacados eh soy como medio disléxico yo pensé que me pasa consigue los bacalaos los slimes del dios slime no sirven mucho ok los voy a buscar eh ay me peco perdí la rabia jefe los voy a tratar de conseguir los bacalaos que consiguen en la lluvia ácida no digo en el mar ha sido pescando según no me equivoco en las cajas del abismo son de la misma si 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 tal vez ahorita los consigamos o tal vez no porque tengo hambre y si se volve y me ha contestado creo que no me ha contestado adrenalina adrenalina no rabia si a ver lo usamos en la pasada os que ocupe tres veces la adrenalina y en esta ni una porque estoy todo dis como se dice disperso soy más pro que tú tú eres manco como Jair ok mira me desconcentraste como estás un clock crossganger ganguer estoy hosha tú que tal yo estoy aquí matando a estos dioses para parquearlos aunque no sé si me vayan a soltar lo que quiero sinceramente pero bueno no perdemos nada humilde un clock haciendo directo con una peza del gobierno si se ve muy mal papá me hacen sentir mal a ver si ya la cambio prontito tal vez no quien sabe veremos para el muro de carne lo único eeuu tienes que tener eeuu rabia es conseguir el arco que se encuentra en los cofres del infierno si ese es muy buen arma contra el muro igual farmear estrellas para usar el cañón de estrellas es muy buena opción quitar obstáculos del camino ajá es una buena zona si si exacto mira no me hace mucho daño igual estoy usando la armadura que ellos me sueltan así que sería ilógico que no pudiera que me costara más que antes más bien yo creo que facilito no que malos son con un clock es un buen cemento coño eh voy a hd 4k fuck ok lo voy a cambiar entonces gracias por avisarme pero cual es la mejor espada más fácil de conseguir prehard mode juego modo normal sin calamity la mejor espada prehard mode tal vez sea la noche como se dice en español la la espada de la noche la que se crea con otras cuatro espadas la que se crea con la espada del infierno la espada de las selvas la muramasa y la espada corrupta yo creo que esa es la mejor espada que puedes tener antes del hard mode así que trata de conseguirla igual esa es una espada que si juegas melee te va a servir para después crearte la zenith el filo de la noche ah eso eso la espada del filo de la noche rabia usamos rabia rabiosa ah la terra blade no la terra blade no es antes del hard mode que pasa antes del hard mode solamente es la espada de filo de la noche ah me dio ah no me dio adrenalina ah ya la tenía no escribe bien me gusta ser mago invocador al mismo tiempo pero siempre tengo armas de otros tipos por si lo necesito como yo aquí nada más que yo solamente soy invocador aunque ocupo de todas las armas a ver modo serio que me va a matar modo serio que si no me revienta y no quiero morir cuanto oro tengo tengo 12 rabia perfecto y los slimes ni los veo si están atacando parece que si parece que si no creo que es como el burro de Shirt se volvió un semental pero sigue siendo burro coño mucho hate no adrenalina en 3 2 1 va fuck you viner no ah fuck el grito will him no me lo esperaba me golpeo y como cuando te golpea te deja quieto pues no pude hacer mucho pero bueno vamos a ver que salió pero está lo que yo quería es lo que yo quería para empezar ay que molesto son los la luna de sangre que molesta es 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 muy pero muy molesta a ver que quería yo aquí está ah mira pues si ya tengo todo quería que quería no quería nada ni me acuerdo que quería de acá bueno bueno que armadura tienes tengo la armadura del gel o sea la de staty gel la que creas con los que te con esta cosa con gel purificado 40 de daño de invocación tengo otra invocación y otra invocación dos invocaciones nuevas a ver que hacen esta invoca uy está muy buena uy está muy buena está mejor que las otras claramente está mejor que las otras y este es el otro slime no si pues valió la pena ok valió la pena volví hola ignacio yo creo que yo ya yo ya y hasta que llegué me gusta esta invocación si no es una invocación verdad no es una invocación verdad es un arma ajá desaparece no es una invocación entonces me gusta aún más porque puedo tener a estos slimes a ver 1 2 3 4 y todavía puedo usar esta cosa ok me gusta me gusta me gusta de que me perdí pues acabo de derrotar al dios slimes unas cuantas veces ve contra el muro de carne no 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 contra el muro de carne es para después es como un arma rango con daño de invocación si 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 no más bien como un arma mago no porque ocupa maná pero con daño de invocación me gusta eh no consume capacidad de subir me gusta mucho me gusta mucho ah solo vi una tira mi oro fuck ahí lo dejó te mandaron tira tu brocilla ya vi un club salí just chatting para terminar el directo a ver a ver déjame ver primero si si por y me contestó porque quería darle un balón pero no me contestó el cochino no si por y si se nos fue pues ya ni modo nos vamos ya de una vez cambiamos de escenas porque ya tenemos escena no está no está a esta es ya me salí para que no piensen que agarre el oro de tuve me salí ahí está quiero mi culito ¿qué le pasó a tu culito? ¿perdiste tu culito? no, ya sé de qué hablas a ver a ver a ver una canción ya saben como siempre bye bye de Alex nos vemos en club nos vemos los gangers ¿qué canción pongo? la que usé para el inicio ¿no? está buenísima esta canción que eso what the fuck chao en club te veo en el server chao balenas nos vemos en el server que mazo ¿verdad? ¿y si viene? se los restriego en toda la cara ok yo nunca la escuché bueno me voy bueno chao en serio me puse a bailar dale si igual ¿eh? un poco no te voy a mentir un club te recomiendo la canción de no me a ver esa esa la ocupo para abrir en el siguiente ok me la guardo ¿cómo era? no more the lies the lies the lies me la guardo para abrir en el siguiente ok aquí la tengo me voy a ver una vtuber ok dale dale yo también ya hasta aquí lo vamos a dejar gracias por pasarse nos vemos nos vemos en el siguiente chao